En ese sentido, le exhortó a los comunitarios y dirigentes de esos sectores a no desesperarse, ya que ese ministerio tiene conocimiento de los casos, al tiempo que respondió la pregunta de la protesta de asfaltado a la comunidad de Los Pérez de Gurabo. El ministro nos hizo una llamada para conversar sobre Los Pérez y algunos otros aspectos. O sea que yo creo que de hoy a mañana debe estar ya yendo a una comisión de ingenieros del Ministerio de Obras Públicas por instrucción del ministro para ver cómo se le busca la solución a ese problema, o sea que no se desesperen. En ese sentido, Porfirio Brito llamó a estas personas a descontinuar la práctica de protesta debido a que esta medida no trae nada positivo para la sociedad, ni para ellos como personas y padres de familia. He exhorto a que descontinúe esa práctica, que más quisiera uno que hacer todo lo que le piden, o sea que eso no conlleva nada, eso trae malestar para la misma comunidad, para sus familiares, para sus hijos, para todo el que lo visita, o sea que ya el ministro dio las instrucciones y en los próximos días se estará resolviendo ese problema. El pasado miércoles, la comunidad de Los Pérez de Gurabo, sus residentes, protestaron reclamos de la regla de sus calles y otras reivindicaciones. Noticias 55, Michal Vargas